El principal sueño que tengo es recuperar la dignidad de esta nación y acabar con la corrupción de Colombia. Nada de atajos, legal. Un país con educación, honesto y en paz. Yo voto verde, tú, él, ellos votan verde. Un sueño como un país progresando. Donde sea posible el arte, la cultura, donde sea posible la paz, la convivencia, el amor, de verdad, de verdad. ¡Vamos, Colombia! Llegó el día, llegó, llegó la unión hacia la fuerza.